Bueno muchachos, Henry por aquí y estos nuevos videos que se llaman Cápsulas Van a ser videos cortitos mostrándoles o enseñándoles o explicándoles Cómo llegar de un lado a otro o ciertas cositas chiquitas Que no hacen un video gigante como siempre lo hago Así que bienvenidos a Cápsulas Nueva York Aunque el día de hoy estamos en Nueva York, si no me loco Ok, a ver, son 4 de la mañana Estoy en el aeropuerto de New York Van a llegar para venir a Nueva York Y vamos a ver lo que me dice Google Maps Cómo llegar hasta Manhattan Que es un destino súper conocido Penn Station voy a poner, que es lo que tienen que poner normalmente Este es en Times Square, muy cerca de Times Square Así que me dice una combinación de Air Train Newark Hacia el Newark International Airport Y después tomar el North Jersey Coast Line Hasta la estación Pensilvania Tengo varias opciones, sino que la opción de bus No me da mucho la atención La verdad que estoy haciendo un experimento Porque no tengo idea de cómo llegar Bueno, intentemos hacer esto Acá están las máquinas, así que he comprado el ticket 40 minutos Vamos a ver Touchscreen en español Ahora sí Vamos a Penn Station No, porque no quiero ida 15 dólares Bueno, vamos 15 dólares no está tan barato Pero bueno, un taxi cuesta mucho más Tengo que pagar con la tarjeta Tengo que pagar con la tarjeta 15 dólares, es carísimo Bueno, me va a dejar en Penn Station Bueno, aquí tengo que poner un teléfono Supuestamente pagó Código postal, entonces ponen el suyo Normalmente tengo que poner 50 Si no son de aquí Sí, un recibo por si acaso Sí Bueno, me parece que con el teléfono no se puede pagar Así que vamos a intentar Ahora sí, funciona A ver chicos Yo sé que la pregunta a todos ustedes Sergen, ¿qué haces a las 4 de la mañana En el Terminal A de Newark El aeropuerto internacional Que ni siquiera es Nueva York Bueno, la verdad es que yo los quiero mucho chicos Pero yo no he venido para hacer este video Solo que mi cuñada se acaba de ir a Perú Así que es una vaina engorrosa Ahorita con el tema del COVID Te piden muchas cosas Para Perú, para que sepan Los que están yendo de vuelta Te piden una declaración jurada Que tienes que llenarla Antes de venir al aeropuerto Nosotros no lo hicimos Pero lo hicimos rápido aquí Así que felizmente no pasó nada Tiene que tener tu prueba PCR hecha con 72 horas antes Nada más No sé qué hacer Es muy parecido al Air Train del JFK Pero de aquí Se supone que tenemos que ir a algún lado Ahí llegó un tren Ahí llegó un tren Pero miren Lo que yo entiendo ahorita Yo estoy en el terminal A En el rojo de acá El que ha llegado Ha llegado Está yendo a la estación P3 Que está yendo para la dirección Que yo no quiero Yo tengo que ir Me parece Para Nueva York Que está por acá Entonces tengo que bajarme aquí Y está de haber un transfer Para Nueva York Supongo Y creo que el precio El precio que he pagado También incluye el transfer Así que tenemos que ir con dirección Al Air Station P4 Aquí tenemos que ir nosotros Y bajarnos aquí Y hacer el transfer Ya ves Ahí dice Móndate aquí Para terminal B y C Ahí es donde queremos ir nosotros B y C Estamos en el A B y C Y ahí tenemos que bajar En el Internacional Puerto Airport Training Station Ahí Yo lo que supongo Es que Será El mismo ticket Yo me estoy enterando Haciendo este video Cómo llegar hasta Nueva York De Nueva York De Manhattan Tengo que ir hasta mi casa Pero normalmente Pues la gente llega hasta Times Square O por ahí cerca Así que Vamos a hacer el video Hasta Nueva York Ten Station Y vamos a ver un poquito Pues no Quizás hay una opción más barata Yo lo sé Quizás Pero yo no lo sé Así que yo estoy haciendo la opción Que veo que es más rápido Más fácil Y si llego por primera vez Pues quiero llegar con toda la seguridad posible ¿No? Puedo tomar un bus Pero son las 4 de la mañana Me quieres salir a la calle 4 de la mañana con tus cosas No es pues No es Yo sé que van a decir Pues Henry Hay otra opción A esta hora chicos Uno está cansado Con maletas Uno quiere irse a dormir Para 15 dólares Yo creo que cuesta mi sueño Por si me gusta esto Bueno si te pones adelante del tren Parece que fueras el conductor Está divertido Aparentemente tienes que En el terminal C Te van a bajar Y vas a tener que cruzar la plataforma Para tomar hasta el P4 Que es el railing Que te va a llegar a Nueva York Eso es lo que entendí Pero es que este de acá Que viene atrás Está que vuelve Para el terminal A O para el otro lado Así que Para ese lado no vamos A ver muchachos Algo que me he dado cuenta Es que todavía no uso mi ticket Supongo que me lo pedirán Después Pero tenganlo en un lugar seguro Porque se les pierde Supongo que lo puedes Voy a hacer alguna cosa Con el recibo Reclamar uno nuevo quizás Pero la idea es No tener malos ratos Así que guárdenos bien En su guietera En algún lugar seguro Donde puedan sacarlo Y mostrarlo rápidamente Supongo que cuando llegue Al lugar donde le hago La transferencia Ahí me lo van a pedir Pero bueno Por ahora Que la verdad Hasta ahora el cerebro No funciona tan bien Así que Tengo que ponerle O prestarle Mucha más atención A todo lo que estaba A mi alrededor Por ahora vamos bien Ok Gracias Porque estoy solo Me dijo dos paradas La estación de tren Así que Como se decía Si no pues Me enteraré En dos estaciones Se supone que de aquí Tenemos que entrar al red link Pero pues acá Todas las señales Dice Nueva York Así que para allá Tenemos que ir No es tan difícil Chicos Yo acá también Se me había perdido acá Pero vamos a hacer la prueba A ver que sale Miren Hay carteles por todos lados Dice Nueva York Nueva York Trens para Nueva York Así que esperemos Que nos lleguen a Nueva York No vamos Ok Ahora recién acá vamos a usar Nuestro ticket Ya creo que ya no vale Es súper fácil A mí me voy a las máquinas Van a ponerle el lector Y acá Creo que acá mismo dice Tracks 1A Para allá Va para Nueva York Y ni igual Yo supongo que Deberíamos ir para allá Acá Nueva York Miren Ahí dice Nueva York Bueno ahí está Ahí dice Nueva York Bueno no hay nadie En el aeropuerto Pero está muy bien señalizado Creo que no va a tener problemas Sin llegar a Nueva York Bueno hasta ahorita No ha tenido problemas Pero no tiene problemas Pero está todo bien señalizado Hay baños Área de espera interna Para si tiene frío Si llega en invierno Ahorita no está tanto frío Así que estoy bien Pero nada Vamos a esperar El tren a Nueva York Es el 1 Y el A Así que Cualquiera de estos dos Me debería llegar Ahorita del tren Dice Nueva York Así que no están El físico Y se supone que No me van a pedir el ticket Porque ya lo pagué Allá Así que Igual guardenlo Por si acaso Si pasa el tiquetero Pero Vamos a ver si me lo pido Muy Muy 20 Ok Me dejó este papelito Me rompió mi ticket Y me dejó este papelito Acá Supongo que será Para la otra estación El tiquetero Ya sepa que yo tengo Mi ticket Pero Ven Este ticket Te lo van a reemplazar Importante Que no haber votado El otro ticket Porque uno piensa Pues escanearlo En la entrada Ya Entraste aquí No te van a pedir nada Pues les parece No Tienes que guardar Tu ticket Siempre hasta el final Felizmente estoy yo chicos Para ayudarlos La verdad No sé que harían Ustedes Mentira La verdad Ya que estoy cansado Quiero ir a mi casa A dormir Y así se van a sentir Ustedes Si viajan de madrugada Debe ser lo peor Es el peor vuelo De todo Llegar de madrugada Oscuro Aunque lo bonito ¿Saben qué? De estar oscuro Es que Llegas a la ciudad Oscuras Y al día siguiente Es como un teatro ¿No? Sales y dices Wow La verdad que no sé Estamos en PEN STAGE Que puse mi cronómetro Se demoró 46 minutos Hubo una para De unos 10 minutos Bastante larga No sé por qué Se paró En Bébelna Así que calculen 50 minutos Desde Newark Hasta Nueva York Que es Times Square Casi Y de aquí pues Tienen que ver Cómo llegar a sus lugares ¿No? Y aquí tienen el subway Ya tienen un montón de oportunidades Posibilidades Y lo que sí Les voy a decir Es que Pues el PEN STAGE No es el lugar Más aparentemente Aparentemente Digo por apariencia Más fácil de llegar Porque cerca de aquí Hay muchos refugios De gente Que no tiene casa O si no También En invierno La gente que no tiene casa Se queda por aquí Como es calientito Y aquí se Digamos Creo que te dejan dormir O no sé Pero bueno Eso es lo que van a ver aquí Pero no se guiden por eso La verdad es bastante seguro Hay muchos policías Por todos lados Seguridad En todos lados Así que nada Busquen su línea de subway Planee muy bien Cómo van a llegar Pueden tomar Uber Taxi Subway Buses Arriba Fuera Es muy seguro todo Si no quieren tomar el subway Pues pueden salir a tomar un taxi Que está en la puerta En las puertas En las salidas de aquí Pueden tomarlo Pero yo les recomendaría Llegar en subway Si llegan tarde también Para que no salgan Se mantengan siempre En su programa Hay muchos personajes por aquí Pero nada Tienen que seguir Las carteles Las señales Que dicen al subway Si van a ser la combinación Del subway Yo tengo que tomar tres Para llegar a casa Ustedes tienen que saber Cómo hacer su combinación Porque lo mejor Es que sepan De antemano Cómo llegar A dónde van a llegar Nada muchachos Es un video rápido Informativo Para que ustedes sepan Porque es una estación Gigantesca La de Penn Station Y mete un poco de terror Si no la conoces Pero mirando La señalética Nada más Yo creo que pueden llegar Hasta Roma O hasta donde Tienen que llegar Y Nada Hay muchos carteles Hay muchas señales Y no se van a perder No se van a perder No se van a perder Bueno muchachos Este Para todas las personas Pues Que Tienen que salir Que salir De la estación De Penn Station Para tomar Su subway Es maravilloso Salir de madrugada También Es lindo Para estar en Para stay Tienen todas las ciudades De noche Pero bueno Yo tuve que salir De la estación Para tomar Mi línea De subway Y también puede aprovechar En comprar Su tarjeta De tren ilimitada Ahí de Nueva York No se si la puedes comprar En Nueva York Si no vi la maquina Allá Así que supongo Que la puedes comprar En Penn Station Si Busque unas maquinitas Del subway Y van a estar bien Nada más Eso que quería decir Chicos Creo que se acaba Ya de aquí Cada uno Pues va a tener Que tomar su rumbo No puedo llevarlos Hasta mi casa Pero Espero que les haya gustado Este video Corto Pero explicativo Informativo Y nada También es mi primera vez Llegando así Así que Quería mostrarles Pues de primera mano Como se puede llegar Y la sensación Que se puede tener La verdad Salir de Penn Station En la ciudad Es de bonito Puede ser terrorífico Porque hay mucha gente En la calle Pero no pasa nada Ustedes vieron Estoy grabando con mi cámara Tengan confianza De que no va a pasar nada Desde aquí Me despido Chicos Comenten Comenten Suscríbanse Denle me gusta Compartan Y díganme Si hay una ruta mejor Más barata La gente que vive En Nueva York En Nueva Jersey Para llegar hasta Nueva York Nada Todos aprendemos Dejen nuestros comentarios Y por favor Ayúdenme a conocer A mi más Porque pues yo me digo Lo que hay en internet Nos vemos Gracias por todo Cualquier cosa Pueden decir en Instagram Ahí respondo O en Patreon también Me pueden apoyar A seguir creando contenido Gracias a todos los Patreon Es que corazón Gracias a todos los Patreon Y si no sabes que es Patreon Está en la descripción Y nada más Bye